Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda su amiga de siempre, Estrellita Mexicana del Canal Mexicano. Tremenda noticia, bastante fuerte. Frida Sofía suspende su embarazo de cinco semanas. Está fuerte la noticia, ¿no? No entiendo por qué, si su mamá no la ha tratado bien, ¿por qué es que ella hizo eso? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, suscríbanse y comenten. Sin más preámbulos, los dejo con el video. La joven nieta de Silvia Pinal develó el drama que vivió al saberse embarazada de un hombre que no mostró el más mínimo interés. Además, que ella no quería estar unida a él. Aunque ella sí quería ser madre y trató de arreglar las cosas con Cristian Estrada, quien le dijo que iría enseguida a verla, pero no llegó, pues estaba en la fiesta de fin de año, mientras ella estaba sola, destrozada. Yo le dije en año nuevo, le dije a Cristian, estoy embarazada. Y me dijo, agarro un avión ahorita, me colgó, y yo, bueno, o sea, podemos arreglar esto, porque yo ya no quería estar con él, él estaba en Los Cabos. Y me acuerdo así como que, bueno, ya en esto vamos a ver qué hacemos, cómo lo arreglamos, porque yo dije, yo sí quiero tener un bebé, yo quiero a mi hijo o a mi hija, no sé qué era en ese entonces, ¿verdad? Pero de repente pasan tres horas, pasan cuatro horas, cinco. Y yo como que, bueno, igual ya está en el avión, como que no le querían ni escribir del miedo de que en serio lo que estaba pasando estaba sucediendo. Y veo en el Instagram, pum, 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 así, haciéndole así a las botellas, y escucho a puras viejas gritando, y yo, y los, los cuetes, y él, y yo en mi cama, batí, o sea, hecha mierda, sola, es lo más feo, de verdad, es lo más feo que me ha pasado en mi vida. Y no lo quería contar porque me dio tanto coraje, y me dio tanta pena, después de eso, ni hablé con mi mamá, nada. Sin embargo, dejó pasar los días sin comunicación, y no le cuenta a Alejandra Guzmán, pero de repente, ve como ella celebra su... ¿Dónde veo que mi mamá celebra su cumpleaños en Nueva York? Lugar que yo pude haber ganado, pero ni me invitó, ni me invitó. Y celebraron todos, no sé que Guillermo Carvalho, todo su equipo, escondiendo a Cristian, porque yo no lo vi en ningún post. Sus hermanos, sus propios hermanos, escondiéndolo, y de repente sale por todos lados, que le había llevado serenata a mi mamá, y todavía sale él, y ando así, sí, pues es que se lo merece, y la quiero, y la respeto. Y conmigo no había hablado, ni una llamada, ni un mensaje de texto, desapareció por completo. Fui al ginecólogo, me dijeron, ¿tienes cinco semanas de embarazo? ¿En dónde está el papá? ¿Sabe? ¿Sí, sí? Me dijeron, ¿quieres tener al bebé? Y ahí, pues... No, no, no pude, porque yo no quiero traer a una criatura al mundo cuando yo no estoy lista, cuando no vaya a tener a su papá ahí. Ante la desaparición de Strada, ella tomó la determinación de ir al ginecólogo e interrumpir el embarazo de cinco semanas que tenía, porque no deseaba traer al mundo a una criatura cuando ella no estaba lista y no contaba con su padre. La influencer confesó que le dijo la verdad a su madre para que se alejara de él, pero no obtuvo una buena respuesta de su parte, ya que Frida podía tener una gestación de alto riesgo por el tratamiento que consume. Y cuando le dije a mi mamá que había abortado, y yo así, por favor, déjame contarte con Cristian, que aborté de este hombre, me dijo, ay, bueno, pues no hubieras tenido el bebé o sí, por las medicinas que tomo, porque tú para estar embarazada lo tienes que planear, no es como que el bebé puede, no, no, sería un embarazo de alto riesgo, ¿me entiendes? Y tú no me lo voy a echar sola, y más cuando estoy a tiempo, pues de que no me saquen a un bebé, ¿me entiendes? Me tomé la pastilla, pero... Ay, no, todavía me duele mucho. Entre lágrimas, Sofía contó que aún le duele recordar lo que hizo, y más al ver que el modelo se presentó en televisión para tocar el tema, sin que su madre la defendiera, algo que no ha podido perdonarle. Entonces, que vaya luego a un programa este hombre, y que mi mamá lo deje, porque ya ustedes saben cómo es mi mamá. Yo pensé que me iba a defender, yo jamás, dos anitas, jamás pensé. Que mi traición era así. En la vida, y pues no, se lo perdonó. Aunque diga que se lo perdonó, no se lo perdonó todavía. Y yo sé que necesito hacerlo con mí, pero... Es que, qué horror. ...a pedirle ayuda a la reina de corazones, por ella, porque sabe que la rockera no lo necesita. ¿Y por qué su cuentecito de que él fue a pedirle ayuda, a ver cómo me ayudaban a mi mamá? Perdóname, pero mi mamá... Ay, no es de las personas que necesita el exnovio para que venga a platicar de cómo me va a ayudar mi mamá. Bien, y me ayuda. Y sí, sí, aunque fuera así, que no es así. Yo no entiendo cuántas horas y cuántos hoteles y cuánto tiempo necesitas, que es que para ayudarme sin hablarme, ¿no? Y eso... O sea, que mi mamá sepa lo del aborto. Y si ustedes ven las entrevistas, que dice, ese no es mi problema. Frida tiene 27 años. Yo como madre ya cumplí. Y yo por eso no tuve al bebé. ¿Por qué no? ¿Te imaginas? Yo ahorita... Ni para el bebé, ni para mí. Ni para mi futuro, porque hoy ya no. Ni para mi bienestar. O sea, ya no podía. Que vi y decir, ¿sabes qué? Me lo voy a aguantar. Y ahí, pues, corté el lazo con mi mamá. Y ella conmigo, en realidad. ¡Me lo voy a aguantar! ¡Viva! ¡Gracias!